Acaba de publicar este video, acaba de publicar un video desde Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dirige, como siempre, desde las benditas redes sociales al pueblo de México y este es el más reciente de sus videos, de sus mensajes, a través de sus redes sociales. Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell, se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex, y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. Esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. Vamos a producir gasolinas, diésel y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas. Que estamos construyendo, que también va a tener capacidad para refinar 340 mil barriles diarios de combustibles. En esencia, recibimos 6 refinerías en mal estado, las estamos modernizando, se está reiniciando también la coquizadora de Tula para ampliar la capacidad de refinación en esa planta, y dos refinerías más. Recibimos 6 refinerías y vamos a entregar 8 refinerías. De esta manera vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el extranjero. Pemex va a procesar todo, el petróleo crudo lo va a convertir en gasolinas, en diésel. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer autosuficientes. Esto para el 2023. ¿Cuánto nos costó comprar el 50% de las acciones para ser los dueños? Sabemos que los mexicanos pasemos a ser los dueños de la refinería Bill Park de Shell. Nos costó 600 millones de dólares. Estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos. No crédito, no deuda, sino de los ahorros por no permitir la corrupción, por hacer un gobierno honesto y austero, sin lujos. Bueno, esa es la noticia que quería transmitirles. Entonces, vamos a detallar sobre esta compra en la mañanera del miércoles, pasado mañana. Invito a participar al director de Pemex, a todo el consejo de administración de Pemex, que aprobaron por unanimidad la compra de estas acciones. Que viva la independencia. Algo que es una muy buena noticia, por donde se le vea una inversión allá, en Texas, Toño, y una inversión que va en sentido de buscar la autonomía energética de combustibles de nuestro país, congruente con lo que ha estado señalando, incluso desde campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, Vicente, que el caso, este caso de la refinería Deer Park en Houston, Texas, es un argumento muy válido y con el que le cierran el pico constantemente a los ultraconservadores, que dicen, es que López Obrador nos quiere llevar a la ruina, es que se está yendo la inversión y etcétera. Lo que buscaban con estas reformas energéticas es que regresara la inversión a México, reparar el tan golpeado Pemex. No, la refinería de Deer Park se adquiere hace varios años, precisamente, y se supone que se hace para compartir ganancias, para obtener el apoyo de Shell, porque no tenía, vamos, Pemex, la capacidad, si lo quieres ver así, tecnológica, para el refinamiento del crudo, y poder actuar como filial en otro país de Pemex. Esto, vamos, ocurrió en muchos lugares del mundo que Pemex tenía sus filiales y etcétera. Pero el caso de Deer Park en Houston, Texas, era este. Se comparten acciones de esa empresa, pero los únicos que obtenían ganancias de esa refinería eran los de Shell. Era verdaderamente indignante y estúpido. Y eso se permitió en gobiernos pasados. Imagínate tú, tienes una empresa con alguien, pones una empresa con alguien, y dividen las acciones en dos. Se supone que la otra persona con la que tienes esas acciones, pues va a ganar la mitad y tú la mitad. Imagínate que la otra persona se quede con todo. Y vamos, y los políticos riéndose al respecto de esto. Bueno, ¿cómo solucionas esta situación? Ya se consigue obtener toda esa refinería para México. Deer Park pertenece ahora a los mexicanos. Imagínese usted, tenemos esta refinería aquí en los Estados Unidos. Y bueno, a mí me parece que es un avance importante para poder seguir diciendo, además de todo, refinamos nuestro propio petróleo en otros países. Van a gritonear, van a chillar los de la oposición, pero creo que se van a detener en algún momento para no afectar la imagen de Shell, de esta empresa transnacional, porque son los intereses que precisamente protegen muchos desde los medios de comunicación y desde la política. Ni modo que digan que está comprando una chatarra Pemex, porque iría precisamente en contra de la imagen de esta empresa transnacional. Ahí creo que se van a tener que ensartar muchos de la oposición y van a tener que doblar las manitas. Creo. Esa es mi opinión, Toño. Es lo que te digo. Por eso es que es un argumento fantástico la refinería de Erd Park en Houston, Texas. Cuando te dicen estos ultraconservadores neoliberales es que, a ver, López Obrador está invirtiendo en refinerías cuando lo que deberíamos hacer es bla, 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 bla. Tener esta reforma migratoria, reforma, estoy pensando aquí en Estados Unidos, esta reforma energética de Peña Nieto y permitir el libre mercado y etcétera. Se les cae el discurso a pedazos porque no solamente se están invirtiendo en refinerías en México, sino en Estados Unidos. Dicen los conservadores, los neoliberales, que en México son refinerías del año del caldo, de la canica. Aquí en Estados Unidos eso no se permitiría, pero especialmente en Texas, Vicente, y público consentidor. Texas se convirtió en uno de los estados, si no es que el más rico después de California, tan pronto empezaron a entrarle duro a la tecnología con el petróleo. Siempre ha sido un estado petrolero, pero cuando empiezan a meter mucha tecnología, a hacer el fracking, ahí precisamente en Texas, el estado crece en materia económica y no permitiría precisamente ese mismo estado, esas autoridades tendrían una refinería tirada al CUAS. Entonces, por eso digo que este es un argumento fantástico para los que aseguran que vivíamos mejor en tiempos del neoliberalismo. No, así de claro. Imagínese usted, vamos a poner el principio, el silogismo. Se consigue una empresa en la que se dividen las acciones mitad y mitad con una compañía estadounidense, mitad para el Estado mexicano. Pero solamente la compañía estadounidense obtiene las ganancias. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué funcionó eso? Bueno, obviamente se especula que hay fraudes ahí, como ocurrió con toda la reforma energética. ¿Por qué se crea la reforma energética? Bueno, pues se crea a partir de una serie de sobornos, por ejemplo, de Odebrecht, para que se puedan distribuir entre los... en una red como lo da a conocer Animal Político hoy, en una red de sobornos, para que se implante esa reforma energética en la que nosotros como mexicanos no obtenemos ningún tipo de ganancias. Los políticos son sobornados, obtienen millones de dólares, pero los grandes ganones son los empresarios, tanto mexicanos como extranjeros, que obtienen esas concesiones y se burlan de todos. Entonces, esa es la realidad, esa es la claridad. A ver... A ver...